A los trabajadores se les tiene que cumplir todos sus derechos y garantías laborales ante la pandemia, dijo el procurador laboral José Antonio López. Mira, mientras no se declare una pandemia o el Estado no declare estado de emergencia, todos los derechos y garantías laborales de los trabajadores siguen intactos, tienen su misma vigencia. Es decir, hemos recibido denuncia de que están mandando algunos trabajadores a sus casas y les están diciendo que van a cuenta de vacaciones. El Código del Trabajo te establece que el trabajador tiene derecho a 15 días de descanso cada 6 meses de trabajo y no puede ser que un trabajador que presente un problema en esta actualidad que estamos viviendo sea enviado a su casa a cuenta de vacaciones. Eso es ilegal, eso es defraudar al Estado. Acordate que el trabajador da un porcentaje a su Instituto de Seguridad Social, a su cotización y de otra parte la pone el empleador. El único autorizado para poderte dar a vos un subsidio es tu médico tratante adscrito al Instituto de Seguridad Social. No puede un médico particular darte un subsidio porque no está autorizado por el Instituto de Seguridad Social. En los centros de labores debe de prevalecer la seguridad a los trabajadores, dijo el procurador. En estos casos que se están viviendo ahorita del COVID, lo que sí debe de prevalecer es la seguridad de los trabajadores. Debe de cumplirse con la Ley 618, debe de cumplirse con el reglamento y con lo que establece el Código del Trabajo. Recordate que el artículo 17 establece que las obligaciones del empleador es de darle todos los equipos de protección para que el trabajador pueda realizar sus funciones correctamente. Entonces, ya ha insertado en el Código del Trabajo que el trabajador tiene derecho a que su empleador le dé, en este caso vamos a hablar del sistema de salud, que le dé guantes, antiojos, equipo de protección para esta pandemia, es decir, todos aquellos relativos para el tratamiento de las personas que están con esta problemática. Entonces, si no se están cumpliendo con estas orientaciones o lo que se está estableciendo las normas, estaríamos cayendo en desobediencia y en observar lo que es la Ley 618, Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional y Subreglamento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.